¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? Buen día, un placer hablar con ustedes. El placer es nuestro y quiero aprovechar este jugador de fútbol, mandato cumplido primero, antes de ir para otros lugares. Y ya que te tenemos, obviamente, como ex secretario de deporte, pero como futbolista, ¿qué te quedó del grupo de Argentina en la selección para el Mundial? No, que es un grupo, podríamos decir, accesible. Siempre en el fútbol hay sorpresas, pero si uno se maneja por historia, Argentina estaría pasando a la segunda ronda. De acuerdo al presente que ha demostrado en este último tiempo y el nivel de las selecciones que va a enfrentar. Ahorita es un rival muy accesible. Ya México y Polonia empiezan a ser un poco más complejos, pero Argentina creo que de 10 partidos, 8 gana, uno empata y uno pierde. Ojalá que el que pierda no sea el que tenga que ver con el inicio de este Mundial. No es que no suceda exactamente. Bueno, ahí está. Muchas gracias, David, por este toque de fútbol. Y vamos, obviamente, hoy es 2 de abril, estamos todos en un día muy sensible, con muchos recuerdos, con muchos homenajes. ¿Cuál es tu sentimiento, bueno, de estos 40 años? Sí, por supuesto, la tristeza de cómo una cantidad de jóvenes perdieron la vida en una utilización de lo que fue la guerra de Malvinas, ¿no? Una utilización miserable de lo que era la dictadura, buscando más que recuperar las islas, buscando quedarse en una situación bastante compleja que se vivía en ese tiempo, producto del desastre económico que habían empezado cuando Martínez Dios tomó la economía de nuestro país. Y desde ya lo sangrienta y despiadada que fue la dictadura, cuando ya empezaba a ser cortamente cuestionada desde muchos lugares de nuestra sociedad, tomaron esta aventura para sostenerse en el poder, ¿no? A mi entender fue nada más que eso. A mí me tocó muy de cerca porque hoy justo en mi Twitter puse la carta que me envió Omar de Felipe, yo en ese momento jugaba en la primera de Huracán y Omar había sido mi compañero desde la novena división, es decir, de los 14 años, los dos fuimos subiendo en las divisiones inferiores hasta llegar a primera, y él tuvo que viajar a Malvinas y él me manda esa carta donde hay párrafos que son muy gráficos, donde producto del frío y del hambre que tenían, él pone, lo único que queremos es que vengan para matarlos o que nos maten, pero ya no nos marcamos más esta situación. Ahí los invito a leerla, que más que mis palabras están las palabras de él, ¿no?, de lo que sentían en ese momento. Así que lo único que uno quiere es que, bueno, que no se desmalvinice, porque quisieron, intentaron, el gobierno de Macri intentó desmalvinizar y nunca tuvo una actitud de respeto a los muertos y de seguir con la causa Malvinas adelante, porque nosotros, primero por historia, pero también por estos muertos que tuvimos, tenemos que seguir pidiendo en donde sean las Naciones Unidas y que, bueno, que Inglaterra cumpla con lo que le ha dicho las Naciones Unidas, ¿no?, que se siente a dialogar con Argentina por el tema de la soberanía. Así que hay que tener muy presentes a ellos y hay que tener muy presente la lucha de Malvinas. Claudio, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo se vivió el homenaje de los 40 años en la legislatura? Y también te lo consulto porque veníamos de la Semana de la Memoria y algunos mensajes, digamos, negacionistas, ¿no? Entonces, ¿cómo se vivió esta última semana con lo de Malvinas y también con el recuerdo del 24 de marzo? Bueno, el 24 de marzo fue bastante... ¿Cuál es la palabra, no? Bueno, porque ahí hay dos sectores, uno que responde a López Murphy y otro que responde a Milay, que es el más conocido, ¿no?, de esto libertario, lo que se llama la Argentina avanza, que no votaron el repudio al golpe militar del 24 de marzo, ¿no? Argumentaron otro tipo de hechos buscando esto de la teoría de los dos demonios, que eso ya fue salvado por nuestra sociedad y en esa fecha lo único que uno puede hacer es no repudiar el golpe de Estado. Si no lo haces es porque evidentemente tenés acuerdos, ya sea económicos, porque defendiste la política económica de Martínez y vos en ese momento, o tenés una relación con los genocidas, con su ideología o con sus familiares o con ellos mismos, que no salís a repudiar un hecho como el que sucedió. Entonces, si vivieron situaciones desagradables al escuchar los mensajes que daban estos sectores, ¿no? Y con respecto a Malvinas, Malvinas fue más discursos de defender la causa Malvinas, solamente que, bueno, hay sectores dentro de la legislatura, como les decía antes, ¿no? Es decir, Mauricio Macri, Patricia Bullrich la quiso cambiar, decía, bueno, la quiso cambiar por, no me acuerdo por qué era, si por la deuda, no me acuerdo qué era, es decir, no había, no hay, a ver, en algunos mapas que salieron de Argentina en la época de Macri no estaban las Malvinas. Y su discurso siempre fue muy de desmalvinización. Así que sucedió en la legislatura. Algunos de nuestros legisladores pusieron en relieve esto, que la Malvinas siempre se pide por Malvinas, no en situaciones de ocasión. Y obvio, yendo también a otro tema que la ciudad preocupa y mucho y que estamos siguiendo de cerca, tiene que ver con, no solo en la ciudad, no en el país, digo, este proyecto que se presentó en el Senado de la Nación y que generó, digamos, como un debate que por ahí, desde el lado de la ciudad donde gobierna Juntos por el Cambio, digamos, hay como un cierto rechazo a esto de cobrarle un impuesto o una especie de blanqueo a los que fugaron dinero. ¿Cómo ves ese debate que se da si ves que puede avanzar, no? Sí, la verdad es que se verá claramente, la sociedad verá, si vos estás queriendo pagar la deuda y que de alguna manera la mayor responsabilidad le caiga a los que cometieron delito, evadiendo y fugando dinero y no pagando los impuestos que pagamos todos, porque todos pagamos impuestos. Bueno, hay un grupo de minoritarios, sumamente poderosos económicamente, que fugó dinero que evade lo que hacemos todos, es decir, la mayoría, lo que hacemos la mayoría, que es pagar nuestros impuestos. Ellos no lo pagan y, por lo tanto, la sociedad se verá quienes defienden a estos evasores y delincuentes, porque están cometiendo delito al no hacer lo que hacemos todos y que la ley dice que hay que hacer, o, bueno, apoyará este proyecto que llevó adelante Cristina Fernández de Tierney para que la deuda que contrajo este grupo político ideológico de Mauricio Macri la paguen los que están cometiendo delito al no poner en blanco su situación. Claudio Morreci, te agradecemos tu generosidad en estos minutos con Radio Rebelde. Por favor, no, eso es muy grande.